Muy buenas con todos, gracias por acompañarnos una semana más y aquí les va lo prometido. Hoy vamos a aprender cómo aumentar visitas en Ad.ly. Cómo hacer que la gente haga más click en sus enlaces de Ad.ly. Cuando sus enlaces de Ad.ly reciben más clicks, más dinero gana. Y vamos a ver cómo se hace esto. Lo vamos a hacer de la manera legal y sin usar bots. Ya que Ad.ly, aunque ustedes no crean, se da cuenta de que los usuarios están usando bots. Y aparentemente les está generando dinero en su cuenta de Ad.ly. Sin embargo, al final del mes cuando va a cobrar su dinero, su cuenta queda cancelada. Nosotros vamos a ver cómo hacerlo de la manera legal y tener visitas completamente reales. Primeramente ingresamos a nuestra cuenta de Ad.ly. Ya escribimos nuestro usuario y nuestro password. Ahora hacemos click en el botón iniciar sesión. Muy bien, ya cargó nuestra cuenta de Ad.ly. Aquí vemos las ganancias que tenemos actualmente. Y les voy a enseñar primeramente qué debemos de hacer. Para aumentar nuestras visitas en Ad.ly, les recomiendo visitar esta página web. Que es un directorio de foros. Nosotros vamos a publicar nuestros enlaces de Ad.ly. Es decir, estos enlaces de Ad.ly. Estos. Los vamos a publicar en todos los foros, tantos como sean posibles. Publicamos en Directorio Wares, en Argentina Wares. Inclusive en Yahoo Respuestas. Nosotros podemos formular alguna pregunta y nosotros mismos respondemos. Pero es una pregunta muy popular. Entonces cuando los usuarios buscan en Yahoo o en Google, aparecen los primeros resultados. Nuestra pregunta y también nuestra respuesta. Dando solución a esa pregunta y nuestro enlace de Ad.ly. Entonces la gente va a hacer click en el enlace de Ad.ly con el fin de buscar esa solución. Y ya están haciendo click de forma real y por lo tanto nosotros estamos ganando dinero. Igualmente pasa con Argentina Wares, Directorio Wares y otros foros. Como les digo, ingresamos a esta página web. Que no es más que un directorio de foros. Y este directorio de foros les voy a dejar en la descripción o en la sección acerca del video. Debajo de este mismo. Muy bien, abrimos una nueva pestaña y ingresamos a esa página. Muy bien, ya ingresamos a superpatanegra.com. Que no es más que un buscador de foros. Y aquí vemos una lista de foros en los cuales podremos colocar nuestros enlaces de Ad.ly. Y publicar en Argentina Wares, PirataWeb, donde si está permitido colocar los enlaces directos de Ad.ly sin ningún problema. Igual los en filibusteros, intercambios virtuales y todos los foros que puedan haber. Por eso ustedes tienen que dedicarse a crear un post en cada uno de estos foros. Para que de esa forma la gente haga clic en sus enlaces de Ad.ly. Luego como dije, publicar también Yahoo Respuestas. Y en las redes sociales. Publicar sus enlaces en Facebook, en Twitter, en Google Plus. En YouTube y en otras redes sociales. Al decir que publiquen sus enlaces en estos sitios, tanto en los foros como en Facebook. No me refiero a que solo haga un copy y paste. O copiar y pegar su enlace. Porque así los van a eliminar y los van a hildar de hacer spam. Ustedes tienen que dar solución a los problemas. Es decir, si van a publicar en Facebook, tienen que publicar ahí, hacer un post sobre lo que están colocando. Es decir, digamos, escribir una pequeña reseña sobre el programa que quieren que descarguen. Y debajo colocar el enlace de descarga, que es su enlace de Ad.ly. Entonces de esa forma la gente los ve bien. Ya que están posteando información que les va a servir a ellos. Lógicamente para acceder a esa información o para acceder a esa descarga de algún programa. Tienen que hacer clic en el enlace de Ad.ly. Les sugiero que se creen su propia fanpage. Su propio Twitter. Bueno, en todas sus cuentas, donde puedan. Tienen que colocar sus enlaces de Ad.ly. YouTube es muy poderoso. Muy poderoso. Ya que yo actualmente recibo miles de visitas a través de YouTube y en mi blog. Son las dos plataformas que me dan más ganancias. Inclusive más que los... Bueno, los directorios, los foros también son poderosos. Ya que en muchos casos yo coloco algún video de YouTube en esos foros. Entonces, para que puedan descargar, entran a YouTube y hacen clic en el enlace de Ad.ly. Entonces de esa forma ya pueden descargar ellos. Como digo, YouTube, las redes sociales. Bueno, en conclusión, todo esto si lo aplican les va a ir muy bien con Ad.ly. Solo recalco que los que me generan más ganancias o más clic es mi blog y YouTube. Un ejemplo práctico para ganar dinero con sus enlaces de Ad.ly en YouTube sería el promocionar un libro muy buscado de algún famoso para que ustedes ofrezcan la descarga de ese libro a través de sus enlaces de Ad.ly. Por lo que si ustedes hacen un video sobre ese famoso y promocionando su libro y luego les indican a los usuarios que para que puedan descargar el libro hagan clic en el enlace de Ad.ly que se encuentra debajo del video en la sección de descripción. Lo más probable es que esas personas que estén mirando el video hagan clic en sus enlaces. Y por lo tanto ustedes estarán ganando más dinero. Luego otras plataformas, ustedes vean que otras redes sociales pueden usar. Y también es necesario que ustedes tengan su blog. Que publiquen sus enlaces de Ad.ly en su propio blog. Otra forma de hacer dinero es a través de los referidos. Esto si da dinero aunque no mucho. Ya que tienen que ser muchos referidos para que ustedes puedan sacar algo de ganancia. Una ganancia considerable. Para ustedes acceder a este método de referidos de ganar dinero. Les sugiero que creen en YouTube un video que los invite o que les invite a las personas a unirse a Ad.ly. ¿Cuáles son las razones de unirse a Ad.ly? De ganar dinero lógicamente. Igualmente en su blog, en sus redes sociales, bueno en los posts también pueden hacer eso, en los foros perdón. En los foros también pueden hacer eso e indicarles a la gente que se unan Ad.ly. A través de su enlace de referidos. Entonces por cada referido que ustedes tengan, por ejemplo el enlace de referido, van a Ad.ly, referidos. Y este es el enlace de referidos. Entonces si ustedes colocan ese enlace, lo copian y lo pegan en los foros, en YouTube o en otro lado. Invitando a la gente que se registra a través de ese enlace. Por cada persona que se registra a través de este enlace, ustedes van a ganar dinero. Van a ganar el 20%, como dice acá, el 20% de sus ingresos de porrido. En realidad Ad.ly no le quita nada a sus amigos. Y sus amigos o esas personas van a ganar el dinero que ellos mismos están generando. Si no, Ad.ly te paga el 20% de lo que ellos hagan. Por ejemplo, si tu amigo hace un dólar en un mes, a ti te va a pagar el 20%, que son 20 centavos de dólar en un mes, por esa persona. Y así sucesivamente. Pero no significa que a tu amigo le va a quitar 20 centavos de dólar, es decir, que tu amigo va a cobrar 80 centavos. No, así no trabaja Ad.ly. Ad.ly hace que tu amigo gane lo que ha trabajado y a ti te paga el 20% de lo que tu amigo ha ganado. Justamente porque gracias a ti ha ingresado Ad.ly, es decir, tu lo has recomendado. Ese es el otro método que se usa, es a través de referidos. Y este método que es innovador y yo lo estoy proponiendo. Es que los invito a todos ustedes, a todos los que quieran generar más dinero a través de sus enlaces de Ad.ly. A que, aparte de publicar en estas plataformas que ya hemos visto, lo publiquen en mi página web, que es un sitio donde recibo también bastantes visitas. Para que la gente pueda leer sus posts y hacer clic en sus enlaces de Ad.ly. Es decir, que ustedes van a escribir un post en mi blog, van a escribir un post indicando sobre lo que trata su publicación. Si ustedes van a publicarlo sobre un antivirus, pues escriben su título del post, una imagen de referencia del antivirus, una reseña y el enlace de descarga, indicando los pasos como tienen que hacer. O bien el video y el enlace de descarga. Entonces la gente que entra a mi blog va a ver eso y va a hacer clic en sus enlaces de Ad.ly y es más dinero para ustedes. Yo no tengo ningún problema en que publiquen en mi blog y si tienen su propia página web, no importa. Publican en mi blog y al final de la publicación escriben la fuente, es decir, la página donde ustedes trabajan, su propia página. ¿Y qué ventajas les trae publicar en mi blog? Pues la primera ventaja es que ya tiene visitas y por lo tanto las personas que van a ingresar a mi blog van a ver sus publicaciones y ustedes van a tener más clic en sus enlaces de Ad.ly. Aparte de que por cada publicación que se hace en mi blog, automáticamente se va a generar un post en todas las redes sociales de mi blog. Por ejemplo en Facebook, en Twitter, en Google+. Ahí va a aparecer su post y la comunidad de Facebook o de Twitter o de Google+. Al ver sus posts, si les interesa, van a hacer clic en sus enlaces de Ad.ly. Y aparte de que, como les digo, les doy la oportunidad de que dejen ustedes al final de la publicación su página web para que las personas puedan entrar. Y eso les sirve de promoción totalmente gratuita a sus redes. Entonces, esta es la forma de ganar, de aumentar sus visitas en Ad.ly, por lo tanto ganar más dinero en Ad.ly. A través de todo lo que ya he explicado, a través de los foros, de Yahoo! Respuestas, de las redes sociales, de YouTube, de otras redes sociales, de tu blog o página web, también a través de referidos. Y la oportunidad que les estoy dando de aparecer en mi blog y en mis redes sociales. Es una oportunidad grandiosa y aparte de que lo que estamos haciendo es completamente legal, no usamos bots y generamos visitas de calidad. Y eso no va en contra de Ad.ly, que quiere justamente visitas de calidad. Por lo tanto, al final del mes, como digo, perdón, al principio de cada mes, el primer día de cada mes, Ad.ly les va a pagar puntualmente si ustedes han pasado la cantidad de 5 dólares al mes. Como ven, es una cosa sencilla y que todos podemos hacer. Y lo mejor es que el dinero lo ganamos nosotros sentados. La máquina puede estar apagada, pero nuestros enlaces están ahí trabajando por nosotros, ya que están día y noche los 365 días del año. Con esto no digo que nos haremos millonarios, pero si bien a nadie le cae mal un ingreso extra. Muy bien, a todas estas personas que quieran aprovechar esta maravillosa oportunidad de escribir en mi blog y en sus redes sociales para aumentar las visitas de sus enlaces y por lo tanto ganar más dinero en internet. Pueden hacerlo. Y como, solamente tienen que enviarme su email o su correo electrónico, que sea gmail, por favor, eso sí, que sea gmail. Tienen que enviarme su correo electrónico, que sea gmail, 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 que sea gmail.com. Tienen que enviarme su correo electrónico, que sea gmail, 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 sus nombres su primer nombre, su apellido el tema que van a publicar y aparte su email para yo poder enviarles una invitación y que puedan publicar todas las veces que quieran no solo una vez, sino todas las veces que ustedes quieran, puedan hacerlo pueden publicar 3 veces al día o una vez al día, o nada de repente en este día, de repente a la otra semana así, pero pueden hacerlo y tienen que escribir de forma muy ordenada sin errores ortográficos y que todas las publicaciones tengan una imagen, bueno eso yo les voy a explicar cuando se pongan en contacto conmigo y déjenme su sky por favor en el correo que me van a enviar a través de su cuenta gmail déjenme su skype para yo poder coordinar con ustedes personalmente las publicaciones del blog y de esa forma ustedes puedan aprovechar esta oportunidad que se les está dando de publicitar sus enlaces de az.ly para que ustedes puedan ganar mucho más dinero ok, entonces vuelvo a repetir los pasos me envían su nombre su gmail su skype al siguiente correo que es contacto arroba chevere punto com chevere si se dan cuenta es sin la primera e por lo tanto escriban bien por favor contacto arroba chevere punto com apenas yo reciba su mensaje con estos datos yo me voy a poner en contacto con ustedes y les voy a enviar una invitación para que puedan escribir los temas que ustedes deseen en el blog chevere punto com bueno eso es todo amigos nos vemos los invito a ver el video de como retirar el dinero de az.ly a su cuenta de Paypal